Si le has perdido el sentido a la vida, si ya no le encuentras el gusto a las cosas que haces, si todo te aburre, detente por un momento, tómate un descanso y reflexiona. No es que las cosas hayan dejado de tener valor, es simplemente que tú has perdido el entusiasmo y la motivación. Descubre por qué le has perdido el sabor a las cosas, que encuentra nuevas razones para seguirlas haciendo y si no las encuentras, retírate de eso y busca otras ocasiones, ocasiones que te llenen realmente. Pero no te quedes paralizada, paralizado y sin hacer nada.